La noche en la que conocí los datos electorales de las elecciones autonómicas, en el momento mismo en que conocí los datos, tuve la enorme fortuna de tener al lado a mis hijos, a mi mujer y a la familia. Y nos abrazamos. Sí, ellos se ponen nerviosos, pero nos abrazamos. Y me puse a llorar. Y me puse a llorar. Y recuerdo que mi hija me decía, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y precisamente podría ser el día más importante. En mi vida no puede haber uno más importante que el que los vine a hacer, evidentemente. Lloraba por… y se lo dije porque había costado mucho trabajo, porque habíamos trabajado mucho. Porque en realidad, en la vida, uno puede agradecer cuando puede mirar para atrás lo que se consigue con el esfuerzo, más que con la suerte. Y porque realmente para poder llegar hasta aquí, antes que el éxito político, he tenido que tener la fortuna de la vida. No voy a decir si es fácil o difícil. Seguramente casi todos los que estamos aquí hemos tenido infinidad de problemas en la vida. Y los tendremos. Pero en la vida, lo importante no es ni siquiera lo que hoy ostento con un sumo honor, que es la presidencia por segunda vez de la comunidad autónoma. Aunque seguramente en esto coincidirán conmigo mis predecesores que me acompañan, y se lo agradezco muchísimo, tanto el presidente Bono como el presidente Barreda. Es importante muchísimo. Es más, he luchado muchísimo por conseguirlo. Muchísimo. Afortunadamente, con muchísima gente. Pero en realidad, para poder llegar aquí, ha habido momentos previos mucho más importantes. En realidad, hoy aquí hay mucha gente que tiene éxito en la vida. Conozco empresarios y amigos, a los que no citaré porque les arruino la empresa en cuanto les cite como amigos. Conozco dirigentes empresariales y sindicales, a los que saludo también y que han tenido éxito durante muchos años. Conozco a gente que lleva el éxito ni más ni menos que en la pechera, a los que saludo de una manera extraordinaria. Conozco a mucha gente que tiene el éxito en un título, como son los rectores, a los que saludo especialmente. Al de Castilla-La Mancha, que se acaba de incorporar precisamente porque teníamos un incidente muy habitual en estas fechas con el fuego, pero controlado, afortunadamente, señora alcaldesa. Y bien, y al rector de la Universidad de Alcalá de Henares. Aquí hay muchísima gente que puede presumir de tanto éxito como el que yo hoy digo. Pero yo hoy hablo de lo mío y estoy aquí en buena medida porque realmente a muchos les he quitado tiempo, dedicación, en ningún caso. En ningún caso, en ningún caso, ilusión. Y en ningún caso, pasión. Le debo todo a la familia, a la que he tenido antes y a la que tengo. Todos. Me han aguantado, desde mi mujer, por supuesto, y especialmente también mis hijos. Que hoy me acompañan. Este acto, créanme, sería absolutamente imposible sin mi familia, por muy importantes que fuéramos todos los que estamos aquí. Y se lo agradezco especialmente. Y además, tanto mi mujer como yo podemos presumir de hijos porque es una forma evidente. No tienen ustedes nada más que mirarlos, les estoy complicando la vida. No me van a dirigir la palabra en los próximos seis meses. En los próximos seis meses veremos si podemos ir de vacaciones juntos. Pero, bueno, yo los presumo de ellos porque es una forma elemental, sencilla y humilde de decir que algunas cosas, aunque sean pocas, me han salido bien en la vida. Muy bien. Nos han salido muy bien. Sinceramente. Pero, claro, antes de ellos estaban mis padres y hoy no me puedo acompañar mi padre, pero sí lo hace mi madre. De toda la familia, si alguien se ha preguntado por qué estoy en política, créanme, básicamente el instinto político en mi familia lo ha tenido mi madre siempre. Siempre, 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 pendiente de todo. Una vez me dijo una cosa que llevo a rajatabla. Por muy alto que creas que estás, sal a la calle. Porque el día que no puedas salir a la calle ya no podrás estar en ningún sitio. Sal a la calle, pisa la calle y que puedas pisar la calle. Las dos cosas son el mejor consejo que probablemente en política he recibido. Fijaros si tiene instinto que hace cuatro años, en la primera ocasión que me presenté de presidente, a mi madre le hicieron una encuesta, pero no me lo dijo. Le hicieron una encuesta, que parece que las hacen. Yo creía que era siempre cosa de los periódicos, pero las hacen. Y entonces le preguntaron, por supuesto, a quién iba a votar. Eso no lo tenía duda, me iba a votar a mí. No, no está eso siempre claro, ¿eh? Pero mi madre le preguntaron también por que diera puntuación de cero a diez a los candidatos. A mí y a mi adversaria, a la candidata contraria. Bueno, a mí me puso un diez, dije, pues error, porque siempre que pones un diez en las encuestas te quitan, porque por exceso. Hay que poner como muchos nueve, lo digo para aviso general, aunque yo ya no creo que salgan muchas que ni a las. Pero le dije, bueno, ¿y qué nota le has dado a mi contrincante? Fijaros si tiene instinto que me dice, bueno, pues un cinco. Y yo digo, pero ¿por qué la pruebas? Y se pone, pero ¿por qué tengo necesidad yo de hablar mal de nadie? En realidad, fíjense, la ciencia que hay detrás, la ciencia que hay detrás, la ciencia que hay detrás y, por supuesto, lo difícil que lo tienen los encuestadores, sin duda ninguna. Mi padre es un ejemplo de lo que en realidad ha representado una parte muy importante de la sociedad española. Se quedó huérfano a los siete años, solo, ¿eh?, en la guerra. No entraré en batallas, porque además todas terminaban en muerte. Pero, obviamente, mi padre se quedó solo y lo pasó muy mal, no digo el peor, porque, obviamente, nadie lo pasaría bien en España. O si lo pasó alguien bien, seguramente es de quien menos queremos acordarnos. Pero lo pasó muy mal y mi padre terminó siendo encuadernador. Era paradójico que una persona que no sabía casi leer ni escribir, no había tenido esa ocasión ni esa oportunidad, adornara los libros. Con sumo honor a todos los jefes de Estado que venían a España, incluido el Papa Juan Pablo II, los regalos que se le hacían iban encuadernados por mi padre. Lo verdaderamente trascendente es que él cuidaba la portada y cuidaba la contraportada, y las guardas incluso. Pero su obsesión es, como la de mi madre, que tuviéramos carrera todos. Obviamente con beca, si no imposible. Y además lo tengo muy claro, su obsesión, aunque no lo decía, ni siquiera lo llegaba a decir, es, bueno, yo me dedico a cuidar los libros, pero tú tienes que poder leerlos e incluso si puedes escribirlos. Sinceramente es un ejemplo de vida. ¿Alguien puede decir en España de verdad, aunque tengamos muchos problemas? Ni yo a la ministra de Hacienda, que junto con el consejero de Hacienda, son los que siempre tienen problemas. Y encima le tienen que poner número, que eso sí que es fastidioso. ¿Alguien puede decir en este país nuestro que realmente no estamos en condiciones de asumir cualquier problema? Con lo que asumieron nuestros padres y nuestros abuelos. Pero alguien de verdad piensa que tenemos, que podemos no ser optimistas. Siempre hay problemas y siempre los habrá. Pero realmente el ejemplo de la gente que se levantó sin posibilidad ninguna para que España pasara del segundo al primer mundo, en tan solo dos generaciones. La gente que realmente ha demostrado que, por muy importante que sea la historia de España, estamos en un monumento nacional. En el lugar que albergó a Carlos V y a su esposa, la emperatriz Isabel, que aquí falleció. En un lugar donde se pueden resumir muchas de las cosas importantes que han pasado en España, porque pasaban aquí, en Toledo. En todos los sentidos, señor vicario general, incluso para la transformación religiosa de todo un país, como fue la conversión al catolicismo. O la primera monarquía hispánica, que no es de los reyes católicos. Lo digan donde lo digan. Es mucho anterior. Es muy anterior, ya con los visigodos aquí en Toledo. ¿Alguien puede decir realmente que tenemos, sobre todo la clase política, que ha de abundar en el pesimismo? Es un país que puede presumir de historia raudales, pero que ha tenido en sus últimos 40 años los mejores de su historia. Los mejores. Y que puede tener 40 años igual de buenos. Podemos, no si podemos, podemos tener otros 40 años excepcionales, no si podemos. Que poder podemos, es si queremos. Y hay que querer. Y no vale que quiera uno, ni que valgan cuatro, opinando. Tienen que querer la inmensa mayoría. Por eso es importantísimo que aquí tengamos claro, en una ciudad como esta, en una región como esta, lo que somos. Porque decía Buero Vallejo, insigne escritor y magnífica persona de Guadalajara, y saludo y mucho a todos los que son de allí, empezando por el presidente de las Cortes y buen amigo Pablo. Bueno, él es de Cádiz, él es de tu tierra, lo que pasa que ya no le dejamos, ya lo obligamos a sufrir en vez de vivir bien. Que aquí no tenemos playa. Pero lo cierto es que Buero decía que en los tiempos difíciles, en los tiempos de incertidumbre, es absolutamente normal, absolutamente legítimo dudar. Dudar lo que hacer. Si irte de vacaciones al norte o irte al sur. O no irte. Si tirar para un lado o para otro. Pero no hay que confundir la duda sobre lo que hacer con la duda sobre lo que uno es. No se puede dudar lo que somos. No digo que haya que estar presumiendo todo el día de lo que somos, pero desde luego lo que no podemos permitirnos es dudar lo que somos. Aquí tenemos la enorme ventaja de no dudar lo que somos. Y eso nos da tiempo, ¿eh? Porque la cantidad de gente que hay en España pensando si son una cosa o son otra, les quita tiempo para ocuparse de lo importante. Del empleo, del trabajo y de esta gente que nos acompaña y que son realmente lo que más me ha motivado para estar en la política en mi vida. A todos vosotros muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y he hablado de mi familia más directa, pero puedo hablar de una familia que es la que representan mis suegros. Tampoco está mi suegro, pero está mi suegra. Y llevaban en política más que los míos, porque fue alcalde de Puerto Rico muchos años. Y de ellos podía decir lo mismo que de los míos. Saben lo que es la adversidad, la dificultad y probablemente solo porque esa combinación de buscar el esfuerzo y en el esfuerzo el éxito que merece la pena, tengo hijos que lo tienen claro. Ellos lo saben muy bien. Y lo saben muy bien la gente que me acompaña y que es colaboradora. A todos ellos, a una familia y a la otra. No la voy a llamar política porque nunca he entendido por qué a la familia con la que te casas le llaman política, con lo mal que está vista la política. A lo mejor es que está relacionado, pero yo no quisiera que fuera así. No quisiera que fuera así. Pero no puedo dejar de reconocer el enorme esfuerzo que ha hecho muchísima gente que me aguanta desde hace muchos años. Desde el equipo más inmediato en el gabinete, desde el equipo más directo en toda la presidencia, incluso para organizar esto que no se imaginan, la de esfuerzo que supone y la de rezos que llevan para que haga menos calor del que podía haber hecho y del que hizo hace cuatro años. Pero lo cierto es que hay muchísima gente que explica las cosas. Sí, hay que creer en las personas, pero no en una sola. Detrás de una casi siempre hay muchísimas, como en un buen ejército, que es el que tenemos. Lo cierto es que a todos ellos les doy unas gracias inmensas, porque eso explica que estemos hoy aquí y que estemos, además, para conmemorar un acto simbólico. El acto importante lo celebraron las Cortes de Castilla-La Mancha hace muy pocos días. A su mesa, a su presidente y a los que lo han sido, les saludo también de una manera significativa. representan, junto a quienes han sido presidentes de esta comunidad autónoma desde el principio, la historia de una autonomía ejemplar. ¿Ejemplar? ¿Ejemplar? ¿Ejemplar en su trabajo, en su gestión, en su origen, en su ambición? ¿Ejemplar? ¿Podríamos no ser autonomía? Pues un acto que se hubieran urrado ustedes y estaban hoy con la familia o en la piscina. Pero eso no es importante, estarían en otro, seguramente. Pero lo verdaderamente trascendente es que este acto representa el anhelo de mucha gente que se expresa en secreto en una urna transparente. Y lo único que lamento a estas alturas es que en este acto no me puedan acompañar dos personas. Una, me lo van a entender bien porque nunca me había pasado, y miren que llevo tiempo en política, nunca se me había ido alguien a la otra vida desde mi equipo, nunca. No sé si estamos preparados para la muerte, seguro que no. Pero créanme que resulta absolutamente doloroso ver como una persona que trabaja contigo codo a codo y de un día para otro, se te marcha. Hoy no puedo dejar de recordar a quien fue una consejera extraordinaria, Elena de la Cruz. Sinceramente. Porque hay gente que ha tenido que abandonar el Gobierno, pero lo ha hecho por motivos infinitamente vitales, como es quien la sucedió, la alcaldesa de Talavera, una crack. Como tendrán ocasión de conocer, una crack que está acompañada y, además, acompañada toda la fila. Esa segunda fila, ténganla ustedes en cuenta, porque están los top de la comunidad autónoma. En realidad, los que mandan. No crean que aquí estamos los que hacemos, aquí damos la opinión, pero realmente los que mandan. Son alcaldesas y alcaldes de las capitales, de las ciudades más importantes de la comunidad autónoma. Por supuesto, acompañados, encauzados por la alcaldesa de la capital en la que estamos. Y los presidentes de diputación, a los que felicito de una manera entusiasta por su reciente elección. Pero fíjense que hoy echo de menos y mucho, créanme, a otra persona. Una, hace cuatro años me equivoqué y quiso estar conmigo en una celebración que era muy distinta a esta, porque esta es importante, pero hace cuatro años era igual de importante, no voy a decir que menos. Pero realmente es muy trascendente y para mucha gente probablemente más emotiva. Eso tiene el hecho de que el resultado de ahora para muchos no fuera ni siquiera sorprendente, para muy pocos. Quizás más para mí, menos para la persona que ha estado conmigo antes que con nadie, con ninguno de todos ustedes, que es mi hermano, gemelo. Esta es una experiencia intransferible, la de tener a alguien con el que has estado nueve meses más que con el resto. Es muy difícil. Pero créanme, créanme que él a estas alturas tiene más clarividencia y apostó más por un resultado como este. Pero hace cuatro años quiso y yo no estuve ágil ni atento y no estuve afortunado. Pero quiso estar y hoy me hubiera gustado. De hecho, era el primer invitado que tenía pensado tener aquí, era Alfredo Pérez Rubalcaba. De verdad, créanme. Me ha arrepentido en muchas ocasiones de no tenerlo, por muchas razones, incluso por la cantidad de problemas que le di, que son bastantes más de los que han salido en los periódicos. Lo cual no quiere decir que todos los periodistas que nos acompañan, a los que saludo de una manera entusiasta, porque además, si no lo hiciera, es lo más caro que pagaría. Lo cual no quiere decir que me pregunten. Por supuesto, sobre esto no hablaré. Solo se puede recordar bien de una persona que ha sido tanto para España y que lo ha disimulado tanto. Pero lo cierto es que en aquella ocasión sí tenía empeño en que nos acompañara el que era jefe de la oposición. Y que hoy me alegro mucho de que no pueda estar aquí. No puede estar porque este es un acto de una autonomía y por coherencia constitucional no debe estar. Pero fue invitado de honor hace cuatro años, que fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La realidad es que me alegra mucho que no pueda estar, porque eso significa no puede estar. Porque además, es lo que tiene que hacer, es lo que ha hecho. Que es enviarme a tres ministros a los que agradezco muchísimo, no solo su apoyo, su presencia, sino su gestión. De verdad, María Jesús, Magdalena, Pedro, muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Es para mí un honor especial que representéis al Gobierno de España, junto con la representación de la Mesa del Senado, Por supuesto, con el delegado del Gobierno, con los distintos responsables de las Cortes Autonómicas, presidentes de empresarios y de los sindicatos, de las cámaras de comercio, de entidades financieras, de organizaciones agrarias, del CERMI, de organizaciones sociales. En realidad, está todo el mundo. Y no puede faltar nunca, porque siempre me ha acompañado, y lo ha hecho más allá del protocolo el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el fiscal jefe también del Tribunal de Castilla-La Mancha. Representación muy clara de que todo en España se ha ido acomodando al Estado autonómico. Y de que el Estado autonómico es mucho más que un solo discurso. Lo saben muy bien los que entienden de Constitución, desde el presidente del Consejo Consultivo, a la gente que más le tengo que agradecer en muchísimo tiempo, que es al conjunto de amigos y amigas que he hecho en estos años, que es a mis consejeros y a mis consejeras. Míos no, me equivoco, de la región. Para mí son amigos, junto con José Luis, un vicepresidente imprescindible. Muchísimas gracias a todos vosotros. A todos vosotros. Y, por supuesto, gracias a los responsables del Partido Popular y de Ciudadanos que nos acompañan. No sé si está Podemos. De haber estado tendrían asiento en la primera fila como miembros del Gobierno. Pero lo cierto es que me alegro muchísimo de que estén todos los que tienen que estar. Toda la gente que ha sufrido, ha padecido y ha cooperado a que la región, en estos cuatro años, haya dado un salto extraordinario del que me siento contento. El salto de la región no tiene por qué representarse en la mayoría de estas elecciones. No, bajo ningún concepto. Es más, en breves horas me propongo formar Gobierno. Y a los que vengan, y por supuesto a todos los que me acompañen en el trabajo, les quiero recordar que el tener una mayoría como la que nos ha otorgado la ciudadanía, es una mayoría inmensa. Porque además hay mucho más cariño del que se expresa en el voto. Y muchísimo más respeto que cariño. Y muchísimas más ganas de ir juntos que otra cosa. Y eso lo noto, ¿eh? Minuto a minuto, paso a paso en la comunidad autónoma. Esto no nos hace, esta mayoría no nos hace mal listos. Al revés, ¿eh? Se le puede subir a alguien, la mayoría a la cabeza, como a algunos se lo suben los coches oficiales. Yo tengo la ventaja de llevar 32 años con coche oficial, debo ser el que más en España. Y, hombre, esto que entontece mucho, a mí por el momento me siento vacunado. Importantísimo, créanme, que no pensemos que la mayoría supone más capacidad de acertar. Es más, no nos hace inmunes al error. Al contrario, nos puede llevar a la soberbia, que es el pecado que está detrás de casi todos los fracasos en la vida. La soberbia. Es una expresión que, en casi todas sus excepciones, en el diccionario español, tiene un sentido negativo. En alguno puede tenerlo positivo, como muchas palabras en España, pero esta no. Se puede decir, hemos tenido un resultado soberbio. Sí, pero no, no merece la pena. Todo el mundo entiende que la soberbia no es moneda de cambio en la vida diaria y, menos aún, lo debe ser en la política. Es más, la mayoría no nos tiene que obligar a sentirnos tan cómodos como para meternos en riesgos y en aventuras. No olvidaré nunca una frase que recuerdo, y recuerdo mucho porque me sirve para la vida diaria y, por supuesto, para mi trabajo, de Baltasar Gracián. La labor de un Gobierno creo que tiene que ser fundamentalmente arreglar los problemas de la gente. Y decía Baltasar Gracián que es imprudente no acometer los problemas que uno tiene delante. O sea, que el que se cruza de brazos cuando tiene un problema delante, hierra, con mucha claridad. Pero hay algo más imprudente que cruzarse de brazos, que no acometer los problemas que uno tiene delante, que es salir a buscarlos. Por tanto, yo no busco problemas. Es más, tengo clarísimo que un Gobierno es juzgado por la capacidad que tiene de arreglarlos y con mucho sentido común de la gente, porque la gente entiende incluso cuando los problemas no son arreglables o tienen difícil solución. Que nadie olvide que la gran lección de la democracia española en estos 40 años es que la gente sabe latín. Y eso no sé ya ni siquiera si se estudia. Pero la gente sabe latín político. Y créanme, para mí el análisis es sencillo. Si ha habido más votos a una política y más votos a una forma de hacer la política, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Aventurarse? ¿Meterse en jardines? ¿Complicarle la vida a la gente? No, yo creo que la lección es elemental. Si es que la gente habla claro, salvo cuando quiere hablar confuso, que también puede. Y de hecho hemos tenido casos. Pero yo creo que si la gente ha votado más política y más a la forma de hacerla, la conclusión es ofrecer lo mismo. Más política de la que ha votado la gente y más método del que ha votado la gente. Simple y llanamente. Por lo tanto, no me busquen si lo que la gente piensa es que tenemos que sacarnos conejos de la chistera. Además, en esta región, conejos en sí mismos ya sobran. Lo cierto es que no. Vamos a ofrecer más de lo que hemos sabido hacer y dar, lo digo con mucha humildad, más diálogo institucional, social y, por supuesto, con los agentes sociales. Desde ya. Más pacto. Hemos sido la comunidad autónoma que más pactos ha firmado. Y créanme, alguno a lo mejor ha podido ser para la complacencia, pero la mayoría han sido de una inmensa utilidad. Han significado mucho trabajo de mucha gente. Y sobre todo las ganas de ayudar. Las ganas de ayudar. Más diálogo. Más pacto. Más cercanía. En esta región, la cercanía tiene más valor que en otras. Aquí cabe Bélgica, Holanda, Luxemburgo y sobran 2.000 kilómetros cuadrados para 2 millones de habitantes. Por tanto, si la gente no puede moverse, quien se tiene que mover es el Gobierno y los responsables públicos. Y lo hemos hecho a costa de la espalda y a costa, por supuesto, de muchas horas sin la familia. Pero esto es inevitable. Y es más, les diría más, es políticamente muy saludable. No sé si hay fórmula para recomponer la política y volver a casar la política con la ciudadanía. Seguramente nunca será milagrosa ni mágica. Pero sí cabe esa posibilidad a base de un esfuerzo constante, de una coherencia constante. La confianza tarda mucho en ganarse y se pierde enseguida. Y eso le ha pasado al mundo político. Por tanto, tardaremos en recuperar la confianza de la gente. Y tendremos que esforzarnos muchísimo en que, como ya lo sabemos, no se pierda de un día para otro. Porque unos pocos terminen malogrando el trabajo de la inmensa mayoría. Y aquí no hablo solo del PSOE. Hablo de mucha gente que conozco en la política de todos los partidos que realmente, realmente, tiene mucho mérito para la acción pública. Y que además tiene que contar. Y por eso ofrecemos más pacto y más moderación. La moderación no es tibieza. La moderación no es que valga cualquier cosa. La moderación no es conchabeo. En realidad, en un país como el nuestro, elemental, primario, que le gusta discutir, que hacemos la política a base de decibelios, que a base de decibelios arreglamos muchos temas o no, pero, en todo caso, convivimos con ellos. Lo verdaderamente trascendente es la moderación. Si para insultar, para ser radical, para decir que no, sabemos todos. Ahora, sentarse con las ideas claras y firmes para llegar a acuerdos es bien difícil. Y eso sí que requiere coraje y requiere fuerza. Esa es la que realmente creo que necesitamos en el conjunto de España y en todas las Administraciones, sumada a la humildad. Se lo escuché el otro día y no era la primera vez, pero me gustó al presidente de Cruz Roja de Castilla-La Mancha, hablando de la humildad, como decía Márquez. No está permitido, no se puede admitir, que nadie mire a otro por encima, salvo que sea para echarle una mano a que se levante. Son palabras hermosas que aquí se traducen en un lenguaje político más claro. El político que trabaje para mí, es decir, para la región, y en algún caso se le ocurra poder decir, oiga, a cualquier ciudadano, usted no sabe con quién está hablando, se enterará de con quién estaba hablando, porque evidentemente no tendrá mérito ninguno para estar en un Gobierno que tiene que hacer de la humildad su seña de identidad más evidente. La que tiene la gente, la que tiene la gente, vamos. La que tiene la gente. Y, por supuesto, honestidad. La honestidad está sometida a todo tipo de consideraciones, interpretaciones, pero la honestidad más importante para la gente es cumplir, ¿eh? Cumplir. Se dice fácil, es bien complejo. Realmente la gente sabe cuándo se cumple y cuándo no. Y cuándo no se puede, ¿por qué? Y cuándo un político realmente juega de farol. Evidentemente, en la vida personal, todo el mundo tiene que ser ético y tiene que ser honesto. Pero bueno, los políticos, los médicos, los profesores, los jueces, no quiero seguir porque, evidentemente, todos. Esto es una exigencia personal. A la política, fundamentalmente, la honestidad que le hace falta es la de cumplir. Lo contrario, no cumplir y no hacerlo de manera sistemática, hacer que la gente sepa que detrás de un Gobierno, por mucho que votemos, no hay soluciones, o al menos no son las prometidas, créanme, no hay. No hay honestidad posible. Y por eso, a todos ustedes, les digo que mi objetivo fundamental es que el equipo que me acompaña sea un equipo, como lo ha sido hasta ahora, de una honestidad contrastada. Esta es la condición previa. A partir de ahí podemos hacer muchas cosas. Y eso explica, de alguna manera, que podamos hoy celebrar un resultado que, seguramente, en muchos sitios en España, no sé si es envidiado, ni quiero que lo sea, pero recordado. Porque lo hemos pasado canutas en estos cuatro años. Nosotros sabemos lo que es no tener mayoría. E incluso, no digo que lo sepa físicamente, pero hasta podría decir que alguna de las etnias que tengo claramente tienen nombres y apellidos. Aquí hemos puesto en marcha un planteamiento que creo que es claro, de socialdemocracia de 180 grados. ¿Esto tiene mérito? No. Hombre, la región es muy conservadora, con lo cual, a veces, hablar de socialdemocracia aquí, ahora ya se entiende, pero hace 20 años, ¿verdad, Pepe? ¿Verdad, José María? No era tan fácil. Y puedo decir con tranquilidad que en nuestro modelo se entiende y se siente cómoda la inmensa mayoría de la gente. O puede sentirse. El que no quiera, pues tampoco está obligado, obviamente. Pero aquí se puede sentir cómoda la inmensa mayoría de la gente porque, además, sabe que este Gobierno podrá equivocarse. Pero no se va a levantar nunca con la intención de hacer daño a nadie. No quiero gobiernos contra nadie. Hay gente que cifra su resultado político en la vida sobre la base de tener un 51% a costa de que le odie el otro 49%. Y puede ser. Incluso le puede ir bien. Pero eso, créanme, no merece la pena. Desde luego a mí no. Y esto que lo he mamado desde pequeño y lo tengo clarísimo es algo que también toda la gente que me ha acompañado sabe que es de obligado cumplimiento. Por eso, este resultado que hemos tenido en la región no sé si ayudará en España a resolver alguna reflexión de las que tenemos pendiente. en España hemos pasado muy rápidamente del latifundio político al minifundio político. Han empezado a verse mal las mayorías como si se pudiera gobernar sin mayoría. Mayorías siempre hay. O es genuina o es con anabolizantes, es con antioxidantes, es con conservantes. Ahora que se lleva el bio, que se lleva lo natural, en realidad la gente podría empezar a pensar que mayoría siempre tiene que haber. O es una mayoría de una dirección o es una mezcla de minorías. Pero mayoría siempre tiene que haber porque ese es el concepto básico de la democracia, que gobierna la mayoría. por tanto, esta idea que se ha instalado en España, que fundamentalmente han pagado muy caro el Partido Socialista y el Partido Popular, pero que legítimamente ha alumbrado nuevas formaciones políticas, no solo a las que respeto, sino a las que digo con claridad que han introducido oxígeno de una manera o de otra, esto finalmente es lo que busca la gente. Y quien tiene todas las de perder es quien obstruye las mayorías. De una u otra manera, si no gobierna la mayoría que quiere la gente, la mayoría que gobernará es la que quiere el mercado político. Bueno, puede ser, pero créanme que es infinitamente más tranquilizador, muchísimo más sólido para la sociedad que gobierne lo que dice la gente, no lo que otros dicen que dice la gente, que además cada día que pasa, cada día que pasa cambia. Por tanto, señorías, se lo dije el otro día a los diputados y diputadas, la mayoría de las cortes regionales, y se lo digo a todos ustedes, es una mayoría de 33. Tendrían que ser muchos más diputados y diputadas para representar fielmente la democracia de la región y lo tendrán que ser. Pero los 33 que son y han salido elegidos forman hoy esa mayoría que me gustaría conseguir muchas unanimidades a lo largo de los próximos cuatro años. Y permítame que les diga por qué tengo un honor especial y acabo en estar hoy delante de ustedes y en representación de lo mucho que representan, porque ustedes representan a muchísima gente y eso es algo que no se puede permitir ni muchos ayuntamientos ni muchas regiones ni muchos países, tener a tanta gente que en un sitio concreto realmente pueda decir que representa a los demás. además de un Parlamento. Aquí hay mucha gente que realmente representa una parte sustancial del Producto Interior Bruto de la región, de su masa gris, de su esfuerzo y de su esperanza. Y para mí es un honor por varias razones. La primera, porque creo que me debo a mis raíces. Sí. Hoy abunda mucha gente que no sabe dónde va y la mayoría es porque no saben de dónde vienen. Cuando uno sabe dónde va normalmente tiene claro de dónde ha venido. Incluso aunque esto sea para renegar de dónde ha venido. Pero es importante saber de dónde uno viene, aunque sea para no quererlo o para no volver. Pero hay mucha gente que tiene una especie de amnesia con la cual no se construyen historias, ni idiomas ni culturas. Es más, la cultura es una sucesión de memorias. Esta es la realidad. Y por eso yo me siento muy contento de estar entre mi gente. en estas cinco provincias que se constituyeron después del 78 en autonomía y que representan la raíz de un árbol hermoso que va creciendo. Es verdad que lo digo más de una vez y perdónenme los que me lo han escuchado en las ocasiones. Es importante decir en España donde a veces las obviedades podrían constituir importantes currículos para mucha gente es importante recordar que lo que sostiene el árbol no es el tronco y que en un árbol tan grande y frondoso como el español con tantas ramas que van creciendo y que nos convierten en plurales y en un árbol frondoso y rico y en una región que va teniendo cada vez también más dinamismo pluralidad más riqueza se representa también políticamente no olvidemos que lo que sostiene el árbol no es el tronco son las raíces y además es lo que le agarra la tierra y le da vida y por eso me siento muy contento además en una tierra en la que podemos decir que no queremos todo para nosotros ¿qué se puede decir con más orgullo que nuestra cultura nuestra historia nuestro idioma es de la humanidad? Aquí tenemos ciudades patrimonio de la humanidad paisajes patrimonio de la humanidad obras literarias patrimonio de la humanidad no se me ocurre mayor honor para una persona que compartirlo con la humanidad fíjense en Nairobi o en Nara que puedan haber leído el Quijote esto créanme que decirlo desde la mancha desde Castilla la mancha tiene especial importancia porque la cultura que tenemos es una cultura envidiable en el mundo que crece y crece recuerdo de niño un programa en televisión cuando además hablar de televisión era hablar de una porque era la que había que decía 300 millones hoy ya vamos oficialmente por 552 millones de hispanohablantes en el planeta y yo soy partidario y no me hubiera importado bajo ningún concepto que aquí pudieran haberse hablado en euskera o en catalán o en gallego es más he alabado siempre cuando lo ha hecho el rey y cuando lo han hecho las autoridades del estado forman parte de la riqueza de un país en medio de un planeta que habla 6.000 idiomas 6.000 idiomas vivos ahí en el planeta en todo caso lo que me importa no es eso lo que me importa es que un idioma una cultura es universal y es importante en la medida en que te abre te permite te hace más grande te permite ir por el mundo te permite presumir cuando se utiliza un idioma una cultura para encarcelarte para hacerte más pequeño empobreces todo empezando la cultura por eso no aquí presumimos de que la nuestra es la de la inmensa mayoría y es mucho de poderlo decir ni más ni menos que desde uno de los edificios que vio la vida del emperador Carlos V y me siento muy contento además porque este país tiene un enorme corazón pero en ese corazón estamos nosotros Castilla-La Mancha esto es una decisión geográfica estamos en el centro de España no voy a hacer ninguna asimilación con el centro que ahora no es un momento y además puede complicar hasta la investidura pero lo cierto es que estamos en el corazón de España y tenemos a España en el corazón sin ningún tipo de complejo sin ningún tipo de problema el corazón tiene dos ventrículos izquierdo y derecho que hay mucha gente que se lo olvida y quiere jugar solo con uno pero lo cierto y verdad es que nosotros tenemos a España en el corazón y estamos en el corazón geográfico de una península querida ministra queridos ministros que tiene que reflexionar sobre un problema que es estructural y de fondo en España hay muchas cosas que nos han hecho coincidir en estos últimos 40 años más de las que nos han hecho enfrentarnos la más importante de todas es haber decidido estar y pintar en Europa y además somos hoy por hoy creo el país todavía más europeo de Europa claro si España mira a Europa mira al Mediterráneo y eso hace que le dé la espalda por no hablar de cualquier otro órgano más indecoroso al Atlántico urge que en España racionalicemos que la auténtica diferencia no es norte-sur es este y oeste y que España tiene que ganar en una mentalidad peninsular aprovechando además que tenemos no solo un gobierno magnífico sino un país que nos quiere como es Portugal es importante porque hay una parte importante del país yo lo noto en una región que está en el centro que ve la expectativa de una manera según mira al Mediterráneo o según mira al Atlántico esto en que se traduce en infraestructura en alta velocidad en autovías en oportunidades y en inteligencia porque una parte importante del futuro que tendremos comercialmente hablando en los próximos 30 o 40 años tiene que ver con el mercado trasatlántico con el desdoblamiento de Panamá alguien dirá que por qué hablo de esto en una tarde así de calurosa por coherencia porque realmente lo he dicho muchas veces y porque lo padecemos y porque además hay muchas formas de demostrar el egoísmo y una es no querer ver los problemas a mí me gustaría un poquito más de agua no lo toméis como una indirecta por los trasfases los ministros pero hay muchas formas de ser egoísta una clara evidente es no querer ver los problemas y yo estoy en política señoras y señores y acabo de verdad para luchar con todo tipo de egoísmo el que es egoísta individual hay mucha gente egoísta eso tiene más difícil arreglo desde el gobierno el egoísmo social sí, sí el egoísmo social el que se da golpes de pecho pero paga en Suiza o paga en Panamá eso es egoísta por encima de otras circunstancias o el egoísmo territorial que hoy tiene versión independentista en definitiva no nos engañemos no es un problema de reclamación de libertades en el momento donde más libertades ha tenido este país en su historia aquí puede hablar todo el mundo como quiera y decir tonterías como quiera y en el idioma que quiera pero lo cierto y verdad es que hay quien enarbola un cierto populismo territorial que le esconde simplemente la búsqueda de privilegios y me parece bien vamos no me parece bien me parece normal que pueda haber gente así de hecho la vida está llena de egoísmo pero yo es que lucho contra eso en toda mi vida y como presidente no sé si podremos hacer mucho pero créanme que lo que podamos lo vamos a hacer porque forma parte de nuestro ADN esta es una región que ha nacido no para ser más pero sí para evitar ser menos así de sencillo y por eso creo que la lucha de la comunidad autónoma la defensa de sus intereses está en que esta autonomía representa de una manera muy fiel que quería el constituyente en el 78 no era meterle un dedo en el ojo ni a Cataluña ni al País Vasco ni a Galicia era impedir realmente que en España lo que era un problema histórico de singularidades que hay que reconocer y amparar porque forman parte de nuestra riqueza yo no tengo problema ninguno en que haya gente que presuma de su historia fundamentalmente porque la suya saben que pasa que es la nuestra si es que esta es la nación más antigua que ha vivido estas historias plurales desde el comienzo por tanto es la nuestra no es otra lo que pasa que a algunos evidentemente eso les cuesta verlo pero esta comunidad autónoma refleja como muy poca bueno como muchas pero desde luego muy claramente la intención de repartir de que la constitución además además de muchas cosas signifique una aspiración de igualdad en servicios en atención en prestaciones en oportunidades en posibilidades eso es lo que nos ha hecho crecer mejor que ningún país en la OCDE en muchos años que no han crecido solo unos sino que lo hemos hecho entre todos no digo todo el mundo igual sigue habiendo diferencias y las habrá pero lo verdaderamente intranquilizador es que haya cunetas en las que se quede mucha gente aparcada que hay que evitar lo verdaderamente difícil es administrar que haya territorios privilegiados frente a otros eso es lo insoportable eso es lo que lleva a la desestabilización y España lo ha conocido y creo que lo ha conjurado por eso muchísimas gracias a todos ustedes por estar por estar con la región si se dan cuenta han intervenido antes que yo además de los artistas magníficos dos mujeres ha querido la casualidad que además las dos se llamen Dulcinea Dulcinea y yo no me conjuré con sus padres hace muchos años pero es una casualidad hermosa no solo porque representan lo que a mí más me importa en este día en el que la diversidad es un emblema para todos y que hay que respetar hay una diversidad previa a cualquier otra que es la de quien tiene más dificultades y por eso siempre me he querido dejar acompañar de gente que representa a los que más esfuerzo necesitan para hacer lo que los demás hacemos y que representan la calidad de un país la representan ellos y la representan las políticas que se dirigen a ellos siempre querré ser presidente de todos y de todas pero un poquito más de la gente que obviamente más me lo reclama por eso les agradezco les agradezco muchísimo su presencia su cariño les pido ayuda ayuda alguien a lo mejor pensará que la ayuda es innecesaria teniendo mayoría al contrario si podemos con la mayoría conseguir 8 busco 18 busco más y eso créanme que no lo consigue un gobierno por mucha estabilidad o mayoría que tenga lo consigue una gente que lo tiene claro una sociedad que cuando pasan las elecciones deja aparcados los problemas y se junta el PP Ciudadanos incluso los partidos que no tienen representación parlamentaria toda la gente que representa la sociedad de una u otra manera la universidad la iglesia las distintas confesiones por supuesto todo tipo de organizaciones ese es mi trabajo ya que empecé hablando de mi dulcinea y de mis hijos y de mi familia les digo con mucha claridad que mi esfuerzo como presidente lo es reconociendo las dulcineas de esta tierra las que hoy tenemos trabajar para las dulcineas de mañana muchísimas gracias gracias aplausos gracias aplausos gracias